Muchas gracias a todas las personas solidarias que han puesto en pie esta iniciativa. Muchas gracias a todas las personas que poco a poco estamos cambiando el paisaje de nuestros barrios. Frente a ellos, los que se lo quedan todo, los que nos roban el futuro, la gente que tiene corazón canijo. Ando por la calle desolada de mi barrio, busco los detalles en grafitis incendiarios. Estoy en paro pero no me detengo, hay que inventar, pues me lo invento. Hacia atrás ni para tomar impulso, vienen tiempos de lucha, territorios convulsos. Si no lo haces por mí, hazlo por ti, no seas idiota. En tu tejado tienes la pelota. ¿Democracia dónde? ¿Terrorista quién? ¿No son los mismos de la España? ¿Va bien? ¡Qué repelús! ¡Qué escalofrío! No diré más, perdonad, no diré ni frío. No diré más, perdonad, no diré ni frío. La tierra que piso, la lengua que habito, poemas y libros, montañas y ríos, Castilla y su vicio. Mi abuelo y mis hijos, los cantos que entono cuando tengo frío, cuando tengo frío. No son los que tengo dentro de las sienes, que me revelo siempre. Las cortes y leyes, princesas y reyes, Europa y regente, los malditos ricos de la noche y el día, de las comisarías, o de los cuarteles, o de las monarquías. No son los que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes. De corazón, cariño, chico, cariño. De corazón, cariño. Ay, corazón. De corazón, cariño. Lenguaje adulterado por parte del Estado. Cajón, siempre es igual, más de lo mismo, restauraciones bipartidísimas. Yo sé lo que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes. De corazón canijo, de corazón canijo, de corazón canijo. No puedo más, todo me altera, la dicta blanda, la peineta y la montera. Yo sé lo que tengo dentro de las sienes, que me revelo frente a los sirvientes. De corazón canijo, de corazón canijo, de corazón canijo. De corazón canijo, de corazón canijo. ¡Gracias!